¡Suscríbete! ¿Cómo estás Inés? ¿Qué tal amaneciste? Bien, bien, bien aquí preparándome que ya vienen las fiestas patrias y ya me estoy preparando desde ya para ver cómo vamos a hacer en esos días feriados Bueno, ya tenés plan me imagino de lo que vas a hacer en estos días, ¿verdad? De lo que vamos a cocinar, de lo que vamos a cocinar estuvimos hablando ya de eso ¡Oh Dios! Bueno, Inés Martes que viene, que vamos a hablar de comida Ah, sí, sí es cierto, ese es un tema que lo tienen que ver el próximo martes el programa, tenemos preparada una sorpresa ese día, vamos a hablar de algo, es muy común que cuando nosotros recibimos que sea una notificación o vamos al banco y queremos iniciar una cuenta abrir una cuenta hablan de aperturar una cuenta ese término se ha criticado y se ha señalado mucho que está que no está correcto que es un error ¿por qué, Inés? Primero que todo lo quiero decir que esto hoy va contra todas las instituciones financieras los bancos, etcétera que usan mal el idioma yo les insto y yo les recuerdo que una de las causas fundamentales de la pérdida de la credibilidad en una institución o en una empresa son los errores y el uso incorrecto del idioma es un error la palabra aperturar no se dice es abrir una cuenta no se dice aperturar mira que ahí está en rojo y subrayado con tachado no se dice ahora les voy a explicar por qué, ¿verdad? es decir primero que todo tenemos que recordar que la palabra apertura apertura el sustantivo apertura existe en español y su significado ¿cuál es? acción de abrir quiere decir que el verbo abrir es el correcto porque si vas al diccionario dice bien clarito apertura acción de abrir abrir es el verbo correcto ¿verdad? ahora que estemos claros que ya hemos dicho ¿verdad? que cuando uno va a un banco le dicen a mí me pasó y yo hasta discutí con la muchacha y le dije no, yo aquí no voy a abrirte una cuenta porque si ustedes no saben hablar mucho menos van a saber ni sumar ni restar mi plata ¿ok? es decir que esto es un problema grave hay mucha gente que saben que eso es incorrecto y que esa gente está en ese banco están hablando mal entonces no se dice vas a aperturar una cuenta porque yo le digo ¿cuál es el sustantivo? a ver ¿cuál es el sustantivo de abrir? ¿acaso usted dice abridura? no ¿verdad? abridura no existe en este caso dejemos de emplear aperturar eso no está en el idioma no está en el diccionario apertura es un sustantivo y como le indico ahí abajo con la flechita su verbo es abrir ¿verdad? abrir ¿de dónde surge este término? sí ¿de dónde cuándo cómo por qué se empieza a usar? yo imagino que tiene que ver mucho con el término que se utiliza en el inglés ¿no? es que hay una tendencia en los últimos tiempos hay una tendencia a inventar palabras que no existen y sobre todo en este caso con verbos por ejemplo recepcionar el verbo recibir el sustantivo de recibir es recepción y de recepción inventaron recepcionar dice voy a recepcionarte los documentos eso está mal dicho eso no existe el otro es de informática dice vamos a accesar es acceder de acceder el sustantivo acceso y entonces inventan otro verbo pero si ya tiene un verbo ¿para qué tú vas a usar otro? no señor no existe justo eso no se puede hacer yo puedo entender Inés que muchas veces es como darle más elegancia al escrito a la propuesta publicitaria o sea como a veces piensan que acusar esos términos te va a dar un mejor caché es que hay gente que dice en estudio marketing miño en español es mercadeo yo trabajo en el área de marketing miño en español es mercadeo porque tú tienes que hablar en inglés eso te hace más inteligente eso hace que tu puesto sea más importante no simplemente existe la palabra equivalente en el español y la debemos usar si ustedes van al diccionario de la Real Academia aparece la palabra apertura no aperturar ¿verdad? porque no existe y dice tres cosas cuando aludimos al principio de una asamblea o una actividad determinada es decir un congreso un concierto etcétera dos en el aspecto político se habla de apertura política cuando hay por ejemplo que se aceptan otras nuevas leyes o que cambian las dinámicas de los partidos y en la parte de los sinónimos aparece que apertura cuyo verbo es abrir ¿verdad? es sinónimo de comienzo de inauguración de estreno de celebración estamos hablando de apertura ¿verdad? pero abertura no es sinónimo de apertura si ustedes pueden ver en la próxima lámina van a ver que tenemos una abertura en la roca que significa hendidura agujero grieta a menos que alguien tenga una abertura no en los conocimientos sobre el idioma abertura no es sinónimo de apertura abertura justamente un hueco apertura el inicio de algo entonces hay que insistir también en otro de los términos que se utiliza en el ambiente económico o de la finanza es ofertar están usando mal la palabra ofertar ¿por qué? porque dice ay yo vengo a ofertarte mi amistad vengo a ofertarte mi corazón mi amor bueno venga acá usted cree que ese sentimiento es una mercadería que eso se vende o se compra porque el término es correcto ahí ofrecer yo te vengo a ofrecer mi amistad ¿verdad? pero en este caso ofertar no lo puedes usar porque el diccionario dice que ofertar es ofrecer un producto para venderlo ya sea una casa un apartamento un calcete un alimento ¿verdad? y evidentemente que nosotros sabemos que cuando los productos tienen rebaja o están acompañados de otros productos a mejor precio sabemos que es una oferta que a veces es tan buena que no nos podemos resistir ¿verdad? claro pero no podemos decirlo no podemos decir que vamos a ofertar el amor porque eso no existe ¿verdad? no existe yo entonces los exhorto estamos hablando del área hoy de los bancos del área financiera del área de los negocios para que tengan cuidado al emplear estos términos es decir tanto aperturar que no existe quítense lo de la cabeza quítense el chip el implante no existe aperturar es abrir una cuenta y el otro es ofertar eso es solo para vender cosas productos etcétera ¿ok? son dos cuestiones muy muy comunes y que están mal bueno y una cosa fíjate que yo te decía eso de que a veces utilizamos esos términos en inglés pensando que vamos a sonar más fino más delicado o que somos más vamos a ser más culto aprovechando que estamos a pocos días celebrar bueno celebrar las dos efemérides patrias pues yo creo que es importante tenerlo presente una manera de hacer patria también es hacer usar bien nuestro idioma o sea y usar el español porque vos dabas un ejemplo de marketing si tienes un similar en español ¿por qué utilizamos el término en inglés? ¿verdad? así es decir la posición de la Real Academia en estos casos es precisamente que siempre que haya una palabra equivalente en el idioma español se va a utilizar esa palabra y si no la hay se españoliza el término extranjero como whatsapp ustedes saben que whatsapp ya está en el diccionario lo único que no lleva doble p y está el verbo whatsappear ya tú puedes decir justo yo whatsappeo tú whatsappeas nosotros whatsappeamos eso ya está en el diccionario pero españolizado muchas gracias Inés siempre un abrazo y un placer también poderte tener con nosotros esta mañana estoy esperando este próximo martes oíste espero que me invites a disfrutar de tus deliciosos nacatamales y ahí vamos a ir porque vos me lo recomendaste la edad pasada que cerca de tu casa en Veracruz o por Veracruz lo venden y son deliciosos si por Veracruz sacan unos buenos nacatamales querido darte una vuelta por acá un abrazo Inés mucho gusto viste mi amor vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes con ustedes no 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 hay